No 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 Estoy aquí pensando en el pasado Sepúished las imágenes al sol Esa joya que un día encontramos Yo solo en mi imaginación Calle esta la joya, joya, joya Y la fortaleza natural Toma este cepillo que le entrega A todo el que lo quiere mirar Ay, yo, 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 yo. Sí, 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 sí. Na, 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 ni. Na, 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 ni. ¡Arriba! ¿Y dónde se levantará? Dime, dime, dime. ¿Dónde está la joya, joya, joya? ¿Qué si aparecerá? ¿Dónde estará la joya, si uno habrá caído en el centro de la discoteca? Hey! Estarás en el pasado, se piden las imágenes de mi Aunque no pasaba bien contigo, lo que te sentía salvaje Opa, chupa, chupa, baila pa' ti Aunque yo ya no te tenga aquí Estarás en el pasado y en su brillo, que con su potencia me hizo ella ¿Y dónde se encontrará? Dime, 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 ¿dónde estará la joya? Joya, joya, si aparecerá ¿Dónde estará la joya? Se me habrá caído en el centro de la discoteca ¿Pero cómo? ¿No la ves? La joya es ya Ahí, 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 ahí ¡Sala música! 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 ¡Sala música!